Hola a todos, bueno pues aquí tenemos el lanzamiento del día, es el AGM Glory. Como veis es un móvil resistente, rugerizado, como se llama en algunos sectores. Está extremadamente protegido por todos los laterales, está protegido por aquí, por todas las esquinas, para aguantar impactos de hasta un metro y medio de alto. Tiene los botones de acceso rápido que pueden configurarse. Aquí tenemos el botón de volumen, el botón de encendido. Es un móvil que tiene un diseño bastante diferente, sobre todo en la parte trasera, porque además de robustez le da como algo de elegancia. Fijaos, incluso aquí tenemos la parte del altavoz, el sonido es realmente bueno. Y la parte de cámaras llama la atención porque además de tener una de 48 megas, que hace que las fotos sean realmente buenas, tiene una cámara de 20 megas de detección infrarroja. Es decir, que puede ver por la noche perfectamente como estáis viendo en estas imágenes. Y después tiene una pequeña de 2 megas para acercarnos, objetos a poca distancia. Y aquí el flash. Y en lo que se refiere a este botoncito del medio, pues es para desbloquear con la huella dactilar. La otra cámara es un sensor de temperatura que puede llegar a 5 metros de distancia, únicamente disponible en el Glory Pro. Y en la parte frontal veis que tiene como una especie de puntero, bueno, pues es un medidor láser que es capaz de medir distancias de hasta 40 metros. Es decir, que es una herramienta ideal para los ingenieros, por ejemplo, que trabajan, ingenieros de camino, o sea, trabajan en lugares donde si se te cae el móvil seguramente se te rompe y encima tienes que medir, o para arquitectos, pues es una herramienta ideal. En lo que se refiere a los diferentes modelos, tenemos por un lado el Glory SE, el Glory y el Glory Pro. Fijaos que el Glory tiene el sensor de visión nocturna y el Pro tiene además sensor térmico. El Glory vale 354 euros, es el más barato, el Glory SE, como veis aquí en la imagen, las características son prácticamente las mismas, quitando los sensores. El Glory normal no tiene sensor térmico, pero sí tiene sensor infrarrojo, vale 443 euros con 95. Y después tenemos el Glory Pro, que vale 709 euros, que ya incluye todo lo anterior, pero además, como marco con las flechitas, el sensor de cámara térmica que llega a 5 metros de distancia. Lo que más llama la atención es el hecho de que este móvil aguanta a menos 27 grados de temperatura. Menos 27 grados, es decir, está hecho para que podamos ir al polo norte y trabajar con él tranquilamente. De hecho, está pensado para hacer deportes en la nieve, o para explorar, o para la gente que le gusta la montaña. El hecho de que pueda aguantar en bajas temperaturas y que además tenga dos micrófonos y su presión de ruido, lo hace ideal para realizar casi documentales en lo alto de una montaña. El cargador que viene de 9 voltios, 2 amperios y carga rápida de 18 vatios. Y es que su batería es de 6200 miliamperios. Es decir, que es extremadamente poderosa. De hecho, hace como una semana más o menos que lo tengo y solamente lo he cargado una vez. Y eso que lo estoy usando todos los días. La batería realmente es uno de los puntos fuertes de este móvil. Vamos a ver un poquillo cómo es la parte de la cámara. Fijaos, cuando yo pulso en la cámara, tengo por un lado la opción de detección infrarroja, nocturno, que simplemente es para que esté más tiempo capturando una misma imagen. Aquí tenemos los diferentes tipos de zooms, que no puede presumir de ello, va simplemente del 1 al 5. La parte de vídeo, que también es bastante normal, también va desde el 1 al 5. Pero bueno, la verdad es que la calidad de vídeo, como también podéis ver aquí, no es nada despreciable. La parte de fotografía, que incluso tiene un filtro embellecedor, para que no tengamos que preocuparnos en hacer filtros posteriores. Y tiene pues el HDR y el sistema automático que identifica lo que estamos enfocando, si es un paisaje o no es un pasaje. La parte vertical, que es el... lo llaman vertical, aunque en realidad lo que estamos hablando es del selfie. Y en la parte de profesional tiene la macrofotografía, que para eso tiene el objetivo de 2 megas. La parte profesional para ajustar todas las variables. La parte de alta resolución para hacer fotos de 48 megas. La panorámica para ir moviendo el móvil y haciendo las fotos correspondientes. Y la de cámara rápida. Es decir, no es que sea el mejor móvil para hacer fotos de los que hay en el mercado. No lo es. Pero al ser un móvil rugerizado, realmente llama la atención esas características que tiene. Y principalmente el hecho de poder hacer fotos nocturnas con la cámara de infrarrojos, pues algo que lógicamente los móviles normales no tienen. Hablamos de un móvil que tiene unos 8 megas de RAM, unos 8 gigas de RAM, perdón, y 256 gigas de espacio de almacenamiento. Con lo cual, en ese aspecto, tampoco nos vamos a quedar cortos. Sobre la pantalla. Bueno, pues es una pantalla de 6,53 pulgadas. Y tiene una resolución de 2340 x 1080, es FHD. Con lo cual es suficiente para ver la mayoría de las aplicaciones que hay actualmente en el mercado. Claro, aquí se puede ver el notch, es un notch relativamente pequeño, de 16 megas para parte de selfies. No es un móvil ligero, pesa 360 gramos, pero tampoco es de los más pesados que he encontrado en este sector, en el sector de móviles rugerizados. En lo de conectores se refiere, pues tenemos aquí en el lateral la posibilidad de meter la tarjeta de telefonía, en la tarjeta de datos, y en la parte inferior, también protegido, tenemos el USB-C. Como veis aquí, tenemos el conector USB-C. En la parte superior, no cuenta con ningún conector adicional. Bueno, en los comentarios os dejo el enlace al artículo que he escrito en Watchnew, donde comento todas las características que tiene el móvil. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, podéis dejármela ahí mismo en los comentarios. Gracias.